Música 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 Esa boca está grande Una foto, una foto en la cima No se quería meter adentro Me sintaba mucho gusto ¡Fuera, tranquilos! ¡Tiene que haber acabado! ¡Bravo! ¡Bien, papá! Y toda su casa se les da Y unos niños van acá ¿Y ahora qué? Tiene que haber usidas A.T.R.I.N.O.S. ¡Ay, paño ya! ¿Te recorren un poquito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.